El día de hoy los comuneros, los comuneros del pueblo de Yanacona llegaron pues hasta Popayana para buscar de acompañar a la minga y al paro nacional donde marcharon haciendo sentir su voz de protesta contra el gobierno dictador de Iván Duque vamos a ver, vamos a ver cómo pues estos comuneros de Yanacona han llegado hasta Popayán para buscar de fortalecer y apoyar el paro nacional en Colombia ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Después de una pequeña dificultad, de un corte, pues retomamos esta transmisión de la página de Facebook del Consejo Regional Indígena del Cauca, indicar que ya la caravana donde el pueblo de Llanacuán se hace partícipe aquí en la ciudad de Popayán, de apoyo al Paro Nacional, pues ya pasando por aquí, por el sector del puente de Desmeralda, por la avenida Panamericana. Entonces, pues bastante comunidad, bastantes comuneros participando en esta jornada en el día de hoy, vemos pues la comunidad del Rosal, también se hace presente aquí, del municipio de San Sebastián, dice los diferentes consignas de la comunidad, dice resistir hasta el final desde el municipio del Rosal, del municipio de San Sebastián al sur del departamento del de San Sebastián, del Cauca, apoyar a este paro nacional aquí en la ciudad de Popayán, de San Sebastián, del municipio 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 de San Sebastián Madre Laura, ya acercándonos al sector de la terminal de transportes de la ciudad de Papayán en esta jornada de organización en el día de hoy. Hola. Continuando pues esta caminata ahora pues con destino rumbo al centro comercial campanario al norte de la ciudad de Papayán. La ciudad de Papayán Aquí vamos pasando ya pues por el complejo de policía. Diego María Guerrero de aquí en la ciudad de Papayán pues la policía ahí pues resguardada detrás de esa estructura y pues observan nomás cómo pasa la movilización, los marchantes en este espacio el día de hoy. A las personas pues que se van conectando a esta transmisión del Consejo Regional Indígena en el Cauca aquí pues comentarles nos encontramos aquí en la ciudad de Papayán acompañando el respaldo que hace hoy el pueblo llanacona a el paro nacional anteriormente pues que se encontraba concentrado en el municipio de Rosas al sur del departamento pero pues pues decidimos pues movilizarse acá en la ciudad de Papayán también para pues acompañar a los pueblos indígenas hermanos pues que se encuentran acá en la ciudad de Papayán. Por aquí pues también saludar a todos nuestros seguidores los que acompañan estas transmisiones que realizamos pues constantemente durante todos los días pues mostrándoles a ustedes lo que acontece aquí en la ciudad de Papayán y pues en la ciudad de Cali también en lo que acontece allá todos los los sucesos y... sucesos y acontecimientos pues que se se presentan en como aquí en Papayán y también en la ciudad de Cali. Pero por aquí por aquí pues vamos a leer algunos comentarios que algunos comentarios que pues hace hacen nuestros seguidores dicen eh... 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 pues gente que agradece que pues eh... el movimiento indígena pues este también acompañando el espacio de de la movilización. eh... Vamos pasando aquí en el sector de la terminal eh... eh... también pues el gremio de los taxistas también pues se encuentra concentrado aquí eh... también apoyando lo que es el paro nacional entonces digamos leemos unos mensajes dice Natalia dice fuerza, fuerza, mi respeto al movimiento indígena nos envía mensajes también de fuerza y resistencia también mandan mensajes de agradecimiento dice bueno pues indicar que el pueblo de Anacona se encontraba concentrado en el municipio de Rosas haciendo pues lo que es el bloqueo a la vía panamericana a la altura del municipio de Rosas donde pues ya se encontraban pues realizando este taponamiento de la vía pues también como forma pues también de sumarse desde los territorios a el paro nacional y esta movilización nacional y y y y y y ¡Gracias! 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 Entonces, pues, la comunidad del pueblo de Anacona, pues, haciéndose partícipe de este espacio de movilización, aquí en la ciudad de Popayán, desde los distintos resguardos y territorios que conforman el territorio del pueblo de Anacona. Seguimos aquí acompañando y visibilizando esta movilización y este despliegue que hace el pueblo de Anacona hoy, de movilizarse desde sus territorios hasta aquí en la ciudad de Popayán en el día de hoy, en esta jornada de movilización. ¡Gracias! 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 Bueno, aquí en este espacio vamos llegando al romboi del sector de la Toscana